Cantaba junto a las ollas, lo que nadie pudo oír Cantaba junto a las ollas, lo que nadie pudo oír El monte da sus secretos, a quien hierve su raíz El monte da sus secretos, a quien hierve su raíz Una lunita morada, vagando en cielos de añil Una lunita morada, vagando en cielos de añil Y dos letras coloradas, en la esquina del mandil Y dos letras coloradas, en la esquina del mandil Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, pa' las campereadas de fines de abril Pa' que el paisano lo pueda lucir, lindo el apero, mejor el mandil Fue Doña Guillerma, que lo hizo pa' mí Fue Doña Guillerma, que lo hizo pa' mí La vida tiene sus trampas, porque la vida es así La vida tiene sus trampas, porque la vida es así Las viejitas tejedoras, no se debieran morir Las viejitas tejedoras, no se debieran morir Los criollos ya no tenemos, a quien mingarle un mandil Los criollos ya no tenemos, a quien mingarle un mandil Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, pa' las campereadas de fines de abril Pa' que el paisano lo pueda lucir, lindo el apero, mejor el mandil Lindo el apero, mejor el mandil Lindo el apero, mejor el mandil Lindo el apero, mejor el mandil